¡Hey! Buenas, ¿qué tal? Aquí es Tego Roller Drum, un juego que salió el 16 de agosto, hace un par de días, y que la verdad que lo que vi tenía bastante buena pinta. Diría que es un MyFriend Pedro, pero en 3D, ¿vale? No es solo lateral, sino que te puedes mover por el escenario y tal. Aunque juraría que este juego se basa en una película, puede ser de hace muchos años, no estoy seguro, que creo que tiene el mismo nombre, no lo sé. Pero bueno, en Steam pone Roller Drum es un shooter de acción, en tercera persona que combina combates viscerales de alto octanaje, con movimientos fluidos y mecánicas de trucos de skate, en un todo complementario y desafiante para crear una experiencia frenética inigualable. Pues eso, vamos a probar el juego, a ver qué tal está. Vamos a empezar lo que es la campaña, yo lo traigo para que veáis si os muere el juego y tal. Año 2030, un deporte sanguinario y encarnizado se ha convertido en un fenómeno de masas. Los competidores deben luchar en varias series tipo desafío contra los profesionales locales mortíferos. Bajo una nueva dirección, la Federación Internacional de Roller Drum pretende que el campeonato de este año tenga un éxito sin precedentes. Los competidores seleccionados ya se preparan de cara a la primera ronda. Oh yeah. Entre ellos se encuentra la debutante. Kara Hassan. Oh yeah. Imagino que vendrá primero lo que es el tutorial. Así que, a ver qué tal está. Quiero pegar tiros ya. Mira, ahí está. Turno ahora para cara a Hassan. Competidora Hassan. Completa todas las pruebas para cumplir con los requisitos de acceso al campeonato. O sea, vamos a hacer un tutorial. Vale. Inicia la prueba. Vale. Toca el S para comenzar a moverte, para girar. Vale. O sea, que no hace falta... O sea, puede hacer así. No hace falta tener mantenido hacia arriba. Vale. Perfecto. Vamos a ir probando aquí. Y suelta para saltar. Consejo, salta cuando estés acercándote a lo más alto en la rampa o un water pipe para elevarte más. ¿Qué crees? Un water pipe. ¿Ves? Ahí estamos. Este, por ahora, es fácil. Este es fácil. El water pipe tiene que ser esto de aquí, ¿no? Uh... Grab. Desde el aire mantén en X para hacer un grab. Eh... Vale. Combina el S para hacer distintos grabs. Consejo, algunos grabs conceden más puntos que otros. Maravilloso. Venga, vamos para allá. O sea, que tengo que hacer así y hago así. Uh... Vale. Parece que no tiene... A ver. Me he pasado de largo, ¿eh? Con los punticos. Que digo que parece que aunque mantenga no se mete una hostia ni se cae ni nada. O sea, no parece que puedas fallar en los saltos. No. No parece. Vale. Desde el aire mantén, L, S para hacer un spin. Conviene spins con grabs para ganar más puntos. Vale. O sea, debe hacer spins. Que es girar. Vale. Yo mantengo y ya está, tío. Mira, algo así. Ya queda lo mismo. Vale. Siguiente. Desde el aire pulsa RRB para hacer un flip. Combina flips, grabs y spin para mejorar su puntuación en el de los trucos. Ya verás tú. Vale. Tengo que hacer así. Tengo que hacer así. Ahora sí. Vale. ¿Qué hay que disparar? Para grindar, mantén y mientras pasas sobre un rail o el borde de un quarter pipe. Ok. Vale. O sea, que hago así. Oh, ya. Recarar que munición. Puedes recarar tu munición con trucos como grabs, spins, flips y grinds. Con la munición se comparten entre todas las armas. Hostias. Sin munición. Vale. Vale. Se me había saltado, pero no pasa nada. Hostia, que arregada, ¿no? 12 balas. Ya está. O sea, tengo que ir a la chava. Esto va a ser tan complicado, ¿no? Pulsa B en cualquier momento para esquivar balas. ¡Ah, qué brincao! Pulsa R se aproximará a examinar el entorno. Cuando la artícula de fijación aparezca sobre un objetivo, pulsa RT para dispararle. Vale. Uh, aquí los giros son muy raros, ¿eh? Ya lo tengo yo. Sin munición. Puedo hacer el gilipollas. Vale. ¡Poke mal, tío! Tengo que hacer el gilipollas, ¿sabes? Ah, bueno, quiero reventar esos también, a ver. ¿En serio? O sea, si está completado no puedo dispararle, vaya. Tiempo de respuesta. Mantén el ET para activar el tiempo de respuesta cámara lenta. Vale. Espérate, ¿me falta alguno por ahí? Sí. Coño, a ver. Seguimos al siguiente. Ahí estamos. Me falta uno. Oh, madre mía, ¿eh? Vale, siguiente. Los profesionales locales enviados dejan caer, salud, puedes recoger. Vale. Vale, he cogido aquí esto. Vale, voy a hacer. Bah, no he llegado, tío. Hostia. Ya, ya lo estoy viendo que voy a estar. ¡Que me he salido! Maravilloso. Las victorias de enrolerdurón se consiguen eliminar a todos los profesionales locales. Vale. Uh, que potra te he ido ahí, loco. Gira, gira. Vamos a hacer aquí un... ¡Gilipollas! Pero, a ver. Buenísima. ¡Quiero girar! Buena. A tu puta casa. ¿Puedes girar? Gracias. Buah, los controles me rean mucho, ¿eh? No tengo munición. Seguimos por aquí, a ver si puedo pillar aquí. ¡Venga, baja! Vale, ya tengo munición. Me bajo de aquí y vamos. A ver dónde están los mierdas estos. ¡Hola, señor! ¡A tu casa! A ver dónde está el otro mierda. ¡Oh! Ahora automáticas, tío, pero bueno. La competencia casada ha completado las pruebas. Ahora podré acceder al campeonato. ¡Bien! Vamos a morir. La primera ronda se celebrará el 15 de marzo del 2030 en Londres. Vale, pues vamos para allá. Bueno, creo que empezamos. Roller Drone. Vale, se ha muerto. ¡Oh! Necesito, 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 necesito. ¿Qué ha pasado? Señores, espere. Tengo que hacer aquí un poco de saltito. ¡Hola! ¡No me queda! ¡What! Mira, mira cómo robo. Y sigo robando. ¿No me quedan balas? ¿En serio? Hola, ahora vengo. A tu puta casa. Ahí estamos. A tu puta casa. ¡Hostias! Eso no me he esperado, eh. ¿Qué dices, tío? ¡A volar! Vale, tengo que coger aquello de allí, ¿no? ¡Hostias! ¿Lo he cogido? No. ¡Voy! Mira, se voy haciendo esto, tío. ¡Hola! ¡Venga! ¡Uf! ¿Qué dices, tío? ¿Quién coño me ha dado? Bueno, tío, es que me cuesta, ¿eh? Me cuesta hacerme con el control del salto, tío. Es que es con la X, tío. ¡Cae, cae, cae, cae! Ahí estamos, ahí atrás. ¡Uuuh! Nadie se lo esperaba, ¿eh? ¡Uuuh! Para tu casa. ¡Para otro lado, para otro lado! Estamos. ¡Uuuh! La cámara con el... Estoy jugando con mando. Por si veis que me estoy moviendo raro y tal. No lo he pillado, ¿no? Hay mierda allí, no lo había visto, ¿sabes? ¡A tu puta, cae, cae! ¡Has vencido! ¡Bien! Por ahora no ha sido muy difícil. Mejor que cada vez será más difícil. Te irás metiendo más enemigos chungos y tal. Pero bueno. Arena Motherhorn. Desafío 5 de 10. Elimina 3 machacas durante tiempo de respuesta. ¿Vale? ¡Echunde! ¿En serio? ¡Menuda mierda, loco! ¡Menuda mierda! Fase inicial. ¿Es que es esto? Bloqueo completo el nivel anterior para desbloquearla. Vale, sí. Cañón Pike. Usa dos pistolas para acabar con un cohetero antes de que active su escudo. Coge 50 paquetes de salud. Deshazte de las miradas de tiradora dos veces junto antes de que abra fuego. Párate cinco cohetes en el aire. Vale, bueno, vamos allá. Vamos allá, loco. Cañón Pike. Si es de abril de 2030. ¡No! 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 Para tu casa, para que haya unos explosivos, eso parece. ¡A volar! ¡Ahí no llego ni de coña! No, ¿por qué te vas para allá? ¡Gira, gira, gira! ¡Ahí va! No puedo salir de ahí. Pero, ¿el control? ¿Qué pasa con el control? El control es muy raro a veces, ¿eh? ¡Hola, señor! A ver si puedo hacer algo aquí. ¡A volar! ¡Uf! ¡No, pero me voy, tío! Es que se descontrola. Vale, baja. ¡Pero baja! ¿What? No me gusta mucho el control, ¿eh? La verdad, el juego. Parece que se le va. A ver si hay quien va. Dios. ¡Uy! Me ha parecido uno nuevo ahí. Vale, este es el... ¡A tu casa, moreno! Pues no. Venga, coge, coge. Es lo mejor, ¿eh? Esto es lo mejor para... Para conseguir munición, tío. ¡Hola! No sé si lo he cogido al final, lo que, tío. ¿Podré llegar ahí? Pues puedo saltar en el aire, ¿sabes? ¡Puto, esa mierda! ¿Dónde el coño me ha salido? Vale, de aquí ya lo veo. ¡Joder! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Uf! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Me está gustando un poco lo que es el... El movimiento, ¿eh? No consigo pillarle el truco. Va, tío. Tócame la polla. ¿Dónde están los misiles? Que no los veo. Vale, ya los veo. ¡Uy! ¡Dámela! Eso, eso es. Llegramos a tope. Llegramos, fuera aquí. ¡Hola! 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 Pero, a ver, señor. ¡Pero, tío! Tengo que girar, tengo que girar. ¡Pero, ¿por qué giras ahí? Y me voy... Y estáis en munición. Maravilloso. ¿Puedes girar, por favor? A ver, se puede dar a este ya los últimos disparos. ¡Bien! ¡Has vencido! Canyon Pike. Desafíos 5D. Siempre sigo D, no consigo más. No consigo más. Va a ser una D también, ¿verdad? Sí, vaya puta mierda, loco. Estoy consiguiendo mierda, ¿eh? Es que, sinceramente, lo que es el control, me está pareciendo bastante malo. ¡Oh, hostia! ¡Escopeta! Ya hemos conseguido escopeta. Eso es bueno, ¿no? Vale, quiero usar la escopeta. ¿Cómo cambio la escopeta? Los competidores tendrán que completar pruebas avanzadas de cara a la tercera ronda del campeonato. Tú no la de cara, Hassan. Para hacer un wallride... Ah, que puedo hacer eso. Madre mía, tío. Vale, que tengo que hacer otra. Pero bueno, el juego no está mal, pero... Creo que va a ser algo más... Más Maifere en Pedro. Más caótico. Más jugar con el entorno y tal. Ahí va. Qué malo hecho. Es que, os juro que es muy raro el control, ¿eh? O sea, tú alante no tienes que darle. Es solo izquierda o derecha. Pero es que raya. Vale, siguiente sería... Cambia de arma. Vale. Tengo escopetón, loco. Mira, mira. Esto para ti. Este para ti. Este para ti. Tiro perforador. Bueno, así voy a dejar lo que es este vídeo por aquí. Me esperaba algo más de este juego. No está mal, ¿vale? Igual os mola alguna de vosotros y tal. Pero me ha resultado muy... Lo que he dicho. Me ha resultado muy raro el control. No hemos visto mucho de la historia. Imagino que irá avanzando y mejorando y tal. Pero yo os traigo este vídeo para que lo veáis nada más. ¿Vale? No voy a hacer ni serie ni nada. No sé lo que vale. A ver, voy a mirarlo. Voy a mirarlo para que lo sepáis. El juego vale en España... 19,79. ¿Vale? Está al 34% de descuento. O sea que vale 29,29 en verdad. Hasta el 30 de agosto. ¡Buah! Demasiado caro lo veo, ¿eh? Yo de verdad, pero demasiado caro lo veo. Y eso. Os he dado este vídeo para que veáis el juego. Y nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado un buen like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!